¿Qué es la arquitectura civil? También es muy interesante que Vitruvio describe cuestiones de arquitectura civil, ¿no es cierto? Edificios civiles donde se desarrolla la vida cotidiana de los romanos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la planta de un foro donde hay tiendas, ¿no? Galerías porticadas para tiendas de artesanos, ¿no? Y también mercados de cuestiones perecederas, porque también la gente viene comiendo, viene alimentándose en las ciudades, en mercados desde, bueno, desde la Mesopotamia. Pero en Roma, acuérdense que habíamos dicho que a diferencia de Grecia, el diseño de la ciudad romana, combinan distintas tipologías, porque el foro integraba el templo, el palacio y también los mercados, donde uno podía hacer las compras, ¿no es cierto? A diferencia de Grecia, donde estaba más separada la parte sagrada, el acrópolis, y la parte profana. Entonces, la descripción de los foros es por demás interesante para nosotros, incluso en nuestra época, en este momento que se debate tanto desde fin del siglo XX, la cuestión de qué error que cometió el movimiento moderno al pretender dividir la ciudad en distintas zonas y distintas actividades, ¿no? Donde hoy día vimos los estragos que produce esa división tan taxativa, ¿no? Los downtown, donde de noche son lugares peligrosos. Y ahora estamos viviendo, en la era de la pospandemia, no solo la mezcla de actividades, sino que zonas que estaban tradicionalmente zonificadas para una determinada actividad, ahora te dan un crédito para que vos la transformes en una zona residencial. La verdad que es un periodo revolucionario el que estamos viviendo hoy, hoy y ahora, ¿no? Después de la pandemia. Que todavía son los efectos que todavía no sabemos apreciar porque lo estamos viviendo. Esto como en todo proceso, incluso revolucionario, cuando uno lo vive no tiene la distancia histórica para poder apreciar el impacto, ¿no? Después vendrán los tratadistas teóricos que hablarán de nuestra época, ¿no? De cuestiones que nosotros ni somos conscientes. Bueno, otra cuestión que también describe Vitruvio, no solo lo militar, no solo lo civil, sino también la arquitectura del placero, de la que podríamos llamar lúdica, ¿no? Entonces nos muestra el teatro, nos muestra las arenas donde luchaban los gladiadores, cómo estaban diseñadas. Entonces son todas cuestiones que prácticamente Vitruvio, inspirado en la antigua Grecia, por supuesto, nos permite diferenciar, gracias a Vitruvio, la tipología del teatro, las diferencias que hay entre el teatro griego y el teatro romano. El teatro griego, como el templo griego que vos citás arriba en el Acrópolis, la arquitectura griega toma mucho en cuenta el entorno, el entorno paisajístico, a tal punto que el teatro se hace en la ladera de una colina. En cambio los romanos no van a tomar en cuenta el entorno paisajístico, por ser un fenómeno más urbano, entonces vamos a ver que el templo romano que describe Vitruvio se puede hacer a partir de una planicie total, no necesitamos el apoyo topográfico de la topografía del terreno. Entonces esto es muy interesante de apreciar en este texto clásico por excelencia, cuyo impacto aún tenemos, tenemos, incluso si recorremos algunos teatros de nuestra ciudad, como el más importante tal vez sea el Teatro San Martín, donde el arquitecto Mario Roberto Álvarez, también una de sus salas las hizo inspiradas en el teatro clásico. Bueno, con respecto a las últimas láminas, donde Vitruvio también analiza lo que es la domus romana, la vivienda particular, no solo habla de grandes edificios, ese es otro documento importante en Vitruvio, que es la descripción de la vida cotidiana. Nosotros estamos acostumbrados a lo largo del tiempo, en la historiografía, a observar la evolución de la historia social y de la historia de la arquitectura, de los grandes edificios, que tenían impacto político, religioso, y recién, gracias a la historiografía fundamentalmente francesa del siglo XX, empezaron a cobrar fuerza las historias de la vida cotidiana, vieron que hubo distintas ediciones, distintas investigaciones de cuál era la forma de vivir cotidiana, en distintas épocas. Acuérdense los tomos de la editorial Taurus, traducido al castellano, Taurus sacó distintos tomos de historia de la vida cotidiana, seguramente ustedes tienen noticia, y después en nuestro país se hizo una historia de la vida cotidiana en el periodo colonial, en la independencia, entonces el auge de la vida cotidiana, del habitar, como decía Rafael Iglesias, le daba importancia a lo que es el habitar, no sólo la arquitectura desde el punto de vista estructural, sino cómo vivimos el edificio, cómo lo habitamos, cómo lo vivenciamos, y en Vitruvio también está presente cuando describe la Domus Romana y la Casa Romana y explica las distintas divisiones espaciales y donde diferencia lo que es una casa de fin de semana de lo que es una vivienda en la ciudad y que después, muchos siglos después, cuando se hacen las excavaciones en Pompeya y Herculano, vamos a encontrar reflejadas en la realidad, casi perfectamente, casi intactas, las descripciones que Vitruvio hace en las láminas, en las Domus Romanas que surgen, emergen, levantadas las cenizas del Vesubio en Pompeya y Herculano. Bueno, ¿vamos bien con esto? No sé si esto es redundante, sirve, ¿le sirve? ¿A ustedes les resulta útil? Bueno, el Palazzo Renacentista también lo hemos citado desde otra perspectiva, pero tomemos en cuenta que es una evolución de la Domus Romana, ¿no es cierto? Y que también, a la hora de ponerse a dibujar, a proyectar en el Renacimiento, se va a tomar en cuenta Vitruvio, porque también convengamos, otra cuestión que se suele decir en las historias de la arquitectura, que también habría que ver y profundizar, que se dice que por primera vez se proyectaba en el Renacimiento, es decir, que el rol del diseñador, en el sentido moderno de la palabra, o del proyectista, cobra importancia en el Renacimiento y no antes, es decir, que en la Edad Media pareciera que no hubiera habido proyectos o planos previos, cuestión que es muy discutible, ¿no? Pero eso es lo que se suele decir, digamos, de la historiografía en general, que el valor del proyectista toma fuerza en el Renacimiento. Entonces, se proyectan edificios, se dibujan edificios, quiero decir, en función de Vitruvio, al principio, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos dicho en otras clases como la Domus Romana evoluciona al Palazzo en el Renacimiento y en nuestro medio las primeras residencias familiares que estaban acá en el casco histórico, que después, con los cambios sociales que va a haber a fin del siglo XX, se van a transformar en los conventillos y van a dar lugar a subdivisiones del lote y van a dar lugar a esa otra tipología tan citada que es la Casa Chorizo y que la Casa Chorizo después se va a subdividir y va a dar lugar a lo que tanto ansían los porteños que es el PH, ¿no? Que no es más que una evolución de la Domus Romana, ¿no es cierto? Pero con las distintas circunstancias y particiones que tuvo a lo largo del tiempo. Bueno, todo esto basado en Vitruvio, ¿no es cierto? Llegamos hasta nuestra época, llegamos hasta este auge inmobiliario que hay en reformular PH, porque en Vitruvio aparece la descripción de la Domus Romana. Después también Vitruvio, ya que estamos padeciendo la obra dirigida por el decano, ¿no? Acá, no en esta aula, por supuesto, en esta aula no es que hay un favoritismo para los arquitectos, ¿no? Que nos ponen en aulas más favorables, porque en otras asignaturas tengo las aulas que están frente al hormigonado. a mí yo encantado porque hay un ruido bárbaro, pero voy viendo cómo trabajan, me encanta, bueno, ayer estaban hormigonando, pero bueno, no se escuchaba nada porque ahora va a haber ruido, le avisaba a los alumnos de turismo y no me creían, pero es como cuando el relámpago anuncia el trueno, es obvio que si está toda la gente preparada para hacer el, para recibir el hormigón, bueno, en instantes iba a surgir el ruido, pero es muy interesante de ver en la práctica lo que uno explicaba en la teoría, entonces yo estaba explicando el hormigonado romano y comparado con el hormigón, con la revolución industrial y el siglo XX a los chicos de turismo, pobre gente, ¿no? que les metemos ingeniería civil romana y les decía, miren por la ventana y van a ver, ¿no? la evolución que hubo desde el antiguo hormigón romano hasta la revolución industrial con el hierro y hasta el hormigón armado de la actualidad, pero no tienen más que mirar para atrás para ver en la práctica lo que nosotros estamos enseñando en el pizarrón, así que me vino bárbaro la obra en ese sentido. Lamentablemente el problema que tenemos de mañana para filmar y fotografiar este proceso tan interesante que es tenemos backlight, tenemos la luz, de eso me quejo porque quiero filmar y ver, pero no, no sale bien porque tenemos la luz que viene del este, ¿no? a la mañana, habrá que venir de tarde, pero de tarde está todo más ocupado, es difícil. Es difícil. y estándar, no, 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 no. Gracias por ver el video.